El pueblo de Guerrero, cerca de Altariano Otros pistoneros buenos, que se siguen como hermanos No obstante la muerte, llegaron muy bien armados Era un dieciséis en el, siendo las diez de la noche La gente se pregunta, ¿quiénes son esos señores? Que continuían las dejan, se bajaron de aquel coche Muy tranquilos, caminaban por las calles de aquel pueblo Con las armas en las manos, R-15 y en recuerdo No sabían buscar federales de guerrero Por el santo, mano armada, por la muerte de un sargento De la ciudad te orzaba, de tres judiciares muertos Y eso es cierto, mi copa de aquí Con mi copa de aquí Con mi copa de aquí Con mi copa de aquí Llegaron los pedrares, haciendo juego de frente A los pingles diste al negro, esto se puso caliente Madrid, ya hay venero de siete sesenta y dos No tenía otra salida, solo llega hasta el río El río de alta mirando, hacia abajo los llevo Y otro es Agustín, teniendo mucho cuidado Porque el choral ya tremero, y Agustín muy abrazado Con el chino bien armado, son los tres que hoy han quedado ¿Qué son? ¿Qué son?